Buenas noches y bienvenidos a nombre de Colgate de Palma Olive. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jorge Luis Castillo. Jorge Luis Castillo es un doctor para nosotros muy especial y es un speaker de Colgate desde hace muchos años. Él es especialista en odontología pediátrica de la Universidad de Ciencias de Connecticut. Además tiene un máster en ortodoncia por la Universidad de Washington, Estados Unidos y también tiene un doctorado en estomatología en la Universidad Cayetano Heredia. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica y en el seminario de hoy veremos el tema de tratamiento temprano de ortodoncia. No solo cambios en la oclusión, sino cambios en las sonrisas y vida. Este tema para nosotros en Colgate es muy importante porque está alineado a nuestro programa social que es Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes, con el que hemos impactado el año pasado solamente a un millón doscientos mil niños. Y este programa trata de llevarles educación oral a los niños de poblaciones vulnerables y casi todo el Perú y además regalarles un cepillo y una crema. Y con esto pues incrementamos el consumo de cepillos y cremas en todo el país y generamos que estas personas conozcan cómo cuidar su boca. Sin más, quiero presentar por favor al doctor Castillo. Adelante doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias Alfredo por la presentación y muchas gracias a Colgate, a María Beatriz, a Alfredo y todo el equipo de Colgate que creo que más que colegas ya son amigos ya de muchos años. Es un placer, un honor para mí participar en este webinar. En las últimas semanas y meses hemos estado inundados con webinars de todo tipo, de toda especialidad, pero creo que ha sido bien útil porque generalmente uno cuando va a cursos no tiene a veces el tiempo, no tiene la capacidad de poder estar concentrado al cien por ciento en la información que a uno le brinda. Pero en esta oportunidad, estando en cuarentena, es algo un poco diferente. Uno con más tranquilidad puede escuchar sus webinars y seguro que muchos hemos aprendido muchas cosas en estos dos meses y medio, tres meses de cuarentena. Entonces, yo les agradezco mucho por la presencia de todos ustedes. Déjenme hablar un poquito de mí. Yo soy el doctor Jorge Luis Castillo. Como dijo Alfredo, yo soy graduado de la Universidad Peruana Caetano de Edia en el año 90. Este año cumplimos 30 años de egresados de la universidad. Y luego de eso yo hice una especialidad de odontología pediátrica en la Universidad de Connecticut. Tiene una foto de la Universidad de Connecticut en Farmington, en Connecticut. Luego de eso hice una especialidad de ortodoncia en la Universidad de Washington, en Seattle. Y eso fue en el año 98, 99, 2000. Una vez que terminé este posgrado, yo regresé a Perú. Actualmente me dedico a la práctica privada y también me dedico a la docencia en la Universidad Caetano de Edia. Esta es una foto de la clínica que probablemente va a cambiar un poco ahora, ¿no? Por el tema de la distancia social. Muchas de las clínicas particulares, hospitales, universitarias van a tener que cambiar todo su esquema para poder tener un distanciamiento social aceptado, ¿no? Por lo menos en los próximos meses y hasta años, diría yo. Bueno, ustedes han visto, yo soy odontopediatra y soy ortodoncista. Tengo mi faceta de odontopediatra. Yo practico ambas cosas en la práctica privada. Entonces, una foto con mi hija. Acá mi faceta de odontopediatra, mi hija menor, María Belén. También soy ortodoncista. Acá hay una foto de dos hijas y la que está al frente es Brianna, que cuando estaba con brackets. Y entonces también, ¿no? Tengo mi faceta de ortodoncista. Y por eso es que a mí me gusta mucho este tema, el tema de ortodoncia temprana. Porque es un tema que combina muy bien a ambas especialidades, tanto ortodoncia como odontopediatría. Y bueno, también quisiera yo en este momento rendir un homenaje a estas personas que fueron mis docentes y quienes finalmente fueron un ejemplo para mí, ¿no? El doctor Tinanoff y el doctor Kral en la Universidad Connecticut y donde aprendí ortodoncia. Y luego el doctor Kokich, el doctor Little y el doctor Milgram de la Universidad de Washington, donde perdí ortodoncia. Pero también estuve involucrado en salud pública durante mi estadía en Seattle. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema. Yo he tratado de combinar un poco la clínica con temas que creo que son de interés para todos. Porque, claro, la ortodoncia es un tratamiento que tiene mucho que ver con la estética, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, una persona, un niño que tiene una maloclusión o que tiene un problema, una deformidad dental, no solamente tiene ese tema biológico, ese tema de una mala mordida o una oclusión alterada, sino que también hay un tema, yo diría, psicológico detrás de eso, ¿no? Y hay una serie de emociones y sentimientos del niño que pueden tener un impacto en el niño que tiene un problema de una oclusión alterada. Entonces, vamos a hablar un poco de bullying y ortodoncia, el tema de la percepción de la estética, también del impacto del tratamiento temprano de ortodoncia, la cooperación en el tratamiento en el niño muy pequeño, un poco de manejo de espacios que sería como que una de las formas más importantes para poder mejorar la estética en los niños, la autoestima y finalmente el paciente como ser humano y conclusiones de esta conferencia, ¿no? Veamos el caso de un paciente. Este es un caso que fue publicado en la revista de la AJ2 en el año 2018, un paciente con evidente clase 3, ¿no? Al que se le puso unas mini placas, ¿no? Para poder corregir su problema y acá tenemos la foto final del tratamiento, ¿no? Se dan cuenta, si ustedes ven el antes y el después, por supuesto que el caso no es perfecto en esta fase de tratamiento, ¿no? Pero hay una hay una mejora bastante dramática en varias cosas, ¿no? Primero el alineamiento dentario, miren ustedes estos dientes tan mal alineados, por supuesto la mordida invertida, el perfil del paciente, todo eso ha cambiado con el tratamiento temprano de ortodoncia, bueno yo no diría que tan temprano, ¿no? Porque ese niño ya es un poquito mayor, pero tiene algunos... este... pero de todas maneras hay un impacto bastante importante en el niño, ¿no? No es perfecto, pero es un impacto importante y probablemente este niño, después del tratamiento, haya mejorado su autoestima y haya sido una persona que se siente mejor, ¿no? Consigo mismo. Acá tenemos el antes nuevamente del paciente. Ese problema de niños que tienen una malocución, que puede ser una mordida invertida, puede ser un mordida muy aumentado, pueden ser dientes superiores mal alineados, el niño muchas veces es blanco de burla por eso, ¿no? Y hay estudios que han demostrado eso, ¿no? Es un caso, por ejemplo, un caso bien famoso, fue publicado en muchos periódicos de Nueva Zelanda, el niño con los dientes salidos, que llamaban el niño conejo, ¿no? Y acá este es una... un extracto de la noticia de este diario de Nueva Zelanda, dice que este niño era llamado el niño conejo y le hacían bullying durante toda su vida, ¿no? Pero luego y se hizo una colecta, ¿no? Porque era un niño de bajos recursos y se logró hacer un tratamiento de ortodoncia, este, muy simple, para poder corregir sus dientes, que no están perfectos, pero miren la diferencia en el antes. Entonces, miren el impacto que puede tener un tratamiento temprano de ortodoncia en los niños, incluyendo este niño que fue, este, que fue víctima del bullying, ¿no? En su, en su colegio. Hablando del bullying, ¿no? El bullying es un mal uso continuo y deliberado del poder en las relaciones a través de comportamientos verbales, físicos y o sociales repetidos, que tienen intención de causar daño físico, social y o psicológico, ¿no? Pueden involucrar a un individuo o a un grupo de individuos, ¿no? O sea, puede ser un individuo hacia un grupo o un grupo hacia un individuo, ¿no? O un grupo hacia otro grupo también, ¿no? Podría ser eso. Se realiza solo una o más personas que se sienten incapaces de evitar que suceda. Generalmente es una persona débil, ¿no? El que recibe el bullying, este, o se le debilita, ¿no? Muchas veces es un niño que tiene una autoestima normal, pero comienzan a fastidiarlo, a fastidiarlo continuamente, eso baja la autoestima y se vuelve muy vulnerable al ataque por otros niños. ¿Qué tipo de bullying existe? Bueno, el físico, golpes, ¿no? Este, maltratos. El verbal, donde hay insultos, burlas, intimidación, comentarios homofóbicos a racistas o abuso verbal. Y ahí está el tema de los dientes, ¿no? O la boca, ¿no? Es mucho el bullying verbal. Y además es social, ¿no? Que es más difícil de reconocer y puede llevarse a cabo a espaldas de la persona intimidada, ¿no? Está diseñado para dañar la reputación social de alguien y o causar humillación. Y esto va muy ligado al siguiente, ¿no? Que es el cibernético. Ahora con las redes sociales, con el WhatsApp y otra serie de medios electrónicos, este, es muy fácil que se difunda la información a través de las personas conocidas y que, este, antes era un poco más complicado, ¿no? Era el chisme, ¿no? El boca a boca. Ahora es este, uno coloca un comentario en una red social e inmediatamente se viraliza y todo el mundo conoce esa información. Entonces, ese es el gran problema en la actualidad. Hay un estudio publicado en el año 2013 en Jordania que se titula Bullying entre los niños escolares jordanos y su efecto en la performance en la escuela y la contribución a, de las características dentofaciales y físicas generales, ¿no? Entonces, acá lo que hicieron fue una muestra bastante significativa, ¿no? 920 niños entre 11 y 12 años completaron un cuestionario. Entonces, y fueron hombres y mujeres, ¿no? Encontraron que la prevalencia de bullying era más alta en hombres que mujeres, ¿no? 47%, y que el bullying verbal fue de 40.9%, pero además de eso, los dientes fueron el objeto principal del bullying, imagínense, ¿no? Los dientes. Entonces, miren la importancia que tenemos nosotros como dentistas de niños para poder evitar, ¿no? O este, o mejorar este, este problema, ¿no? Luego, la fuerza de niños debiluchos o también el peso, ¿no? Niños con sobrepeso también fueron objeto de bullying. ¿Y cuáles fueron las características más, más, este, importantes dentofaciales que llevaron al bullying? Sabemos que los dientes fueron el objeto principal, pero entre las características es, por ejemplo, espacio entre los dientes, ¿no? Este, diastemas, o ausencia de algún diente, o la forma y color de los dientes, ¿no? Por ejemplo, niños que tienen amelogénesis, o que tienen, este, una forma particular de los dientes, dientes cónicos también, ¿no? O los dientes prominentes, ¿no? Esos niños que tienen un ovariette muy grande, los dientes salidos, que parece ser más prominentes, pero que también generan bullying de otras personas. Claro, esto no, claro, un niño que perdió un diente naturalmente no va a causar bullying porque seguramente a esta edad muchos niños están perdiendo dientes. Algo así como esto, sí, ¿no? O sea, una persona que no tiene un diente, por supuesto que esta persona yo creo que debe tener una personalidad muy grande, ¿no? Para no, este, ser fastidiado por otros, pero, este, pero eso pasa, ¿no? Este, y un caso, por ejemplo, muy, este, o un tipo de caso muy, muy particular es los que tienen displasia ectodérmica, ¿no? Son pacientes que tienen ausencia de uno o varios dientes, ¿no? Y eso también, este, genera una, este, una disminución de autoestima y también bullying de los compañeros, ¿no? Este niño fue tratado, se le hizo una prótesis y miren ustedes la diferencia entre el antes y el después. Este, y bueno, también, este, se menciona en este artículo el tamaño, perdón, el color de los dientes, la forma de los dientes, ya que tenemos varios casos de amelogénesis, de dientes cónicos, etcétera, que también, por supuesto, van a ser objeto de bullying por otras personas, ¿no? O la oclusión. O los dientes salidos, ¿no? Dientes prominentes y clase 2 o variante aumentado, también, por supuesto, es un motivo de bullying de otros niños. Hablamos de estética. Estética también, por supuesto, es un tema importante y la pregunta es, claro, los niños se burlan de otros, ¿no es cierto? ¿Cuándo comienzan los niños a percibir estas diferencias en la forma de los dientes, en el overjet? ¿Cuándo el niño ya percibe que algo está mal? Y hay estudios que han demostrado que desde muy pequeños los niños ya tienen una opinión de la estética. Por ejemplo, ese estudio que fue publicado hace algunos años, en el año 2011, nos dice que los niños de los 4 años tienen ya una opinión de la estética y ellos ya pueden reconocer los cuerpos delgados de los cuerpos más rellenos, digamos, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí. Acá también hay otro estudio donde ya hablando de dientes, niños de 21 meses a 11 años, un rango bastante grande, se les dice, hagan dibujos con el tema dientes bonitos y dientes feos. Y lo que encontraron es que los niños de todas las edades, hasta los más chiquitos, ya representaban claramente la percepción de qué son dientes bonitos y qué son dientes feos. Generalmente, los dientes feos ponen dientes como si fuese un piano y ahí uno de los dientes con una mancha negra, como si fuese una caries, o ponen los dientes salidos. Entonces, los niños ya pueden percibir eso. Aquí hay otro estudio de niños un poquito más grandes, niños entre 9 y 11 años en Hong Kong, y lo que hacen con estos niños es, les dicen, dibujen en un lado una niña que se ve bien y al otro lado una niña que no se ve bien. Y abajo también lo mismo, pero con niños. Si se dan cuenta, miren ustedes cómo dibujan a la niña que no se ve bien, ¿no? Con la ropa con parches, triste, llorando, etcétera, ¿no? Y a los niños, el niño con, no sé qué, en la cabeza acá, con una cicatriz, más flaquito, con una ropa más humilde, ¿no? Y miren los dientes, ¿no? Los dientes con sus pintados de negro. Entonces, lo que encontraron fue, claro, es interesante, ¿no? ¿Cuáles son los elementos visuales de una persona que se ve bien para el niño, no? Lo primero es la cara sonriente, ¿no? Y la cara sonriente tiene mucho que ver con los dientes, ¿no? Un niño que tiene dientes feos probablemente no sonría. Entonces, cara sonriente, bueno, ojos grandes, accesorios, colocarse aretes o, no sé, pues, pañuelos, etcétera. Entonces, ropa de marca, ¿no? Miren lo materialista de este mundo, ¿no? Ponerse brillos en la ropa, el vestido también, pero sobre todo en las niñas, ¿no? Que veían el vestido como una forma de verse bien, un buen vestido, y los zapatos de tacones, ¿no? Eso más en niñas. ¿Y qué pasa con los que no se ven bien? En los que no se ven bien, la cara nuevamente, la cara triste, ¿no? Y vieron la carita con la boca al revés, ¿no? La gordura, ¿no? No se ven bien dibujar una niña o un niño gordo. Y miren, más los niños, ¿no? La piel mal tratada, ¿no? Vieron la figura con el parche, ropa con parches, y dientes efectuosos, acá aparece. No es lo primero, pero sí es una cosa importante, y más en niñas que niños. Las niñas reconocen más a este, o sea, para ellas, una persona que no se ve bien es una persona que tiene dientes defectuosos, más que los niños, ¿no? Ahora, este es un estudio hecho en Hong Kong. ¿Ya qué pasará con nuestra población? Bueno, es interesante en algún momento hacer una investigación parecida para saber cómo perciben los niños peruanos o latinos a los niños, otros niños que se ven bien y que no se ven bien. Bueno, el concepto de radio es la belleza física, apariencia, tamaño de los ojos, altura, peso y limpieza, personalidad, alguien amigable y respetuoso, las relaciones sociales, número de amigos, popularidad, la felicidad y dueño de objetos de marca y de lujo. Entonces, la belleza física para otros niños no es solamente la parte material, o sea, la parte física, ¿no? Sino también viene un conjunto, ¿no? Personalidad, ¿no? Y relaciones sociales, el más popular es el que es más bello, y además la parte material, ¿no? El dueño de, ¿no? O sea, es diferente un niño con unas zapatillas, pues, de marca versus un niño con unas zapatillas compradas que no son de marca, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo ven los niños la belleza física. Y acá un último estudio, niños holandeses, que sí, venga, esos son un poquito mayores, la estética dental es importante, pero hay cosas más importantes. ¿Qué es más importante? Tener más dinero, muchos amigos, buena salud, estar en forma y tener buenas notas, ¿no? Entonces, ustedes, claro, la parte física es importante, pero hay otros factores que también hacen que el niño perciba a otro como que se ve bien, ¿no? Acuérdense que percepción no es lo mismo que realidad, ¿no? Y acuérdense de esto, la Coca-Cola versus las calorías, ¿no? Una percepción, rica la Coca-Cola, pero la realidad es que Coca-Cola va a generar calorías y va a generar un peso mayor en todos nosotros. Muy bien. Ahora, entonces, hablemos de la percepción de la estética, ¿ya? Entonces, claro, hemos conversado sobre qué factores son los que hacen que el niño perciba a otro como que se ve bien, ¿no? Pero también hay otros temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que han dado fotos de niños con diferentes tipos de belleza, incluyendo los dientes, a profesores. Y los profesores han tenido, y les ha dicho, pónganle una nota, ¿no? De acuerdo a lo que creen ustedes en la inteligencia, ¿no? La capacidad de este niño. Y los profesores han tenido tendencia a colocar menores notas en los niños menos agraciados, ¿no? Igual, cuando se les pone fotos de niños con diferentes tipos de belleza, ¿no? Incluyendo los dientes, también esto ha pasado con otros compañeros. Los compañeros siempre los calificaban más bajo a los niños que tenían los dientes no tan ordenados, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que la percepción de una mala mordida también lleva a que el niño sea como que un poco dejado de lado, hasta los profesores tal vez los vean poco inteligentes y otros factores que son negativos para el niño, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El ejemplo de la percepción versus la realidad. Este es un personaje de Condorito, que es un genio González. Entonces, acuérdense, pues, que Condorito Pepo, que es el autor de esta tira cómica, pone a este personaje, un genio González, como el más tonto, ¿no? El que hace siempre comentarios tontos. Pero además eso lo dibujo con un overjet, pues, inmenso, ¿no? Un overjet de 30 milímetros. Entonces, miren cómo este dibujante hace una conexión entre mi tipo de mordida y la inteligencia, ¿no? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, la pregunta es, habiendo visto esto, ¿no? ¿Solamente cuenta la ciencia biológica en el tratamiento de ortodoncia temprana? O sea, solamente el aparato, la técnica, etcétera, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para graficarles esto. Este es el, vamos a hablar de clase 2, un ratito nomás, ¿no? El tratamiento de clase 2 depende mucho de en qué estadio de crecimiento estés, ¿cierto? Si estás en crecimiento, hay unas formas de poder manejarlo, incluyendo ortopedia. Y si dejaste de crecer, ya las posibilidades son menores y ya hay opciones inclusive un poco más drásticas, hasta cirugía ortodonática. Entonces, hasta acá tenemos las diferentes opciones de tratamiento en ambos tipos de pacientes. Entonces, uno cuando revisa la ciencia, ¿qué cosa dice la ciencia acerca del tratamiento temprano de ortodoncia, ¿no? Hablando del paciente en crecimiento. Vamos a ver qué dicen, qué dicen, qué dicen los artículos que han estudiado esto, ¿no? Y vamos a hablar de una serie de revisiones sistemáticas sobre el tratamiento de maloclusión clase 2, ¿no? Acá tenemos una Cochrane del año 2013, perdón, por, este apellido es un poquito complicado, Tirupenka Tachari, ¿no? Este, por tanto, publicó en 2015, que es una revisión sistemática de tratamiento ortopédico en clase 2. Acá hay otro por Eshani, que es el efecto de tratamiento a corto plazo producido por el aparato Twinblock. Este, otro, ¿cómo creen? El mismo autor de hace un momento. Este, Newman, dice el efecto de la expansión maxilar en maloclusión clase 2, revisión sistemática. Vamos a ver un poco los resultados de esto, ¿no? Este, la primera, el artículo, la conclusión, ¿qué dice? Que la única ventaja del tratamiento temprano de ortodoncia es la reducción del riesgo a trauma, ¿no? La única, la única ventaja del tratamiento temprano. Luego, Danto dice que solo hay dos revisiones sistemáticas de buena calidad y no hay evidencia suficiente para sugerir o descartar el tratamiento funcional ortopédico de clase 2. Eshani dice que, este, en los cambios asociados con la corrección de maloclusión clase 2 con Twinblock fueron identificados, la mayor parte de los cambios fueron de significancia clínica limitada, ¿no? Pero cuando se combinan alcanzaron un importante resultado clínico, ¿no? Y no hay información de cambios a largo plazo disponibles. Entonces, si ven ustedes como que un poco deprimente, ¿no? Que las revisiones sistemáticas no nos confirman con tanta seguridad la efectividad o las ventajas, mejor dicho, del tratamiento temprano de maloclusión clase 2, ¿no? Este, eso que dice Magna Mara, que cuando tú expandes, entonces la mandíbula, como el zapato y la analogía del zapato y el pie, se da para adelante. Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar eso. Y este, y el autor, el apellido difícil, 2015, dijo que la única ventaja del tratamiento temprano de ortodoncia es evitar los traumatismos mentales de clase 2, ¿no? Entonces, este, interesante, ¿no? O sea, finalmente, biológicamente, la única razón, según estos estudios, claro, no hay evidencia suficiente, tal vez habría que hacer más estudios para poder determinar eso, pero según los estudios hasta ahora publicados, la única ventaja del tratamiento temprano de ortodoncia en clase 2 es evitar el traumatismo dental, ¿ok? Entonces, este, parece que no hay otra ventaja para evitar el tratamiento de ortodoncia temprano comparado con el tratamiento adolescente. Entonces, este, claro, cuando uno ve esto, entonces, uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el momento ideal? Entonces, hay estudios que han tratado de buscar el momento ideal del tratamiento de clase 2, y, este, sabemos de que el tratamiento es mejor cuando estás en el pico de crecimiento de la adolescencia, ¿no? Acá, este, por ejemplo, tenemos un estudio por Pavoni y el grupo de Franchi y Magnamara, que nos dice que el tratamiento, cuando el tratamiento se inicia antes de la pubertad, la corrección de clase 2 se limitó principalmente en los cambios dentro de la adolescencia. Y, además, dice que el inicio, el tratamiento desde el inicio de la pubertad, produjo una mejora significativa a largo plazo en las relaciones esqueléticas agitales, que es lo que nos interesa. Entonces, acá nos dicen de que, este, hacerlo antes de la pubertad, este, va a haber cambios dentro de la adolescencia, pero cuando lo hacemos, desde el inicio de la pubertad, cuando comienza ese pico de crecimiento de la adolescencia, el cambio va a ser más sólido, ¿no? Más a nivel esquelético. Ok, entonces, claro, que nos conviene comenzar en la, en la, este, en el, cuando hay el pico de crecimiento, que es más o menos, si uno utiliza esta, este, este método, ¿no?, de terminar el crecimiento, estamos en el estadio de maduración de vértebras cervicales, CS3, CS4, CS5, en ese rango, podría ser el momento ideal para hacerlo, ¿no? Ok, vamos a ver un caso, ok, la ciencia nos dice, esperamos, ¿no? Vamos a ver un caso, a ver si realmente vale la pena esperar en todos los casos. Este es un niño de 5 años y 5 meses, viene por, por todo, o sea, ese es su motivo de consulta, ¿no? Entonces, vemos acá al niño, este, es un niño, este, parece, brachicéfalo, brachifacial, tiene una clase 2, miren ustedes el perfil convexo, ¿no?, este, el mentón bien atrás, ¿no?, es dentición primaria, recién comenzando a hacer el cambio de los dientes, tiene sus incisivos permanentes, los inferiores, ¿no?, este, miren ustedes su, eh, obriete, marcado, en relación canina clase 2, ¿no?, y tiene un escalón distal también, ¿no? Entonces, acá tenemos un niño en dentición primaria, comienza a, en la primera fase de dentición mixta recién, ¿no?, y los dientes inferiores acá sí solamente tienen los incisivos inferiores centrales, ¿no? La radiografía panorámica nos muestra, este, sí, están erupcionando las primeras molares permanentes, y también los incisivos están en su camino, ¿no?, este, vemos al niño, este, en, en, este, en la radiografía cefalométrica, si ven ustedes, el, el, la maduración de este niño es, es todavía, está en estadios iniciales, ¿no?, entonces, eh, no, todavía no está, esto es mucho antes de la pubertad, y si uno ve los, eh, los, eh, los, eh, los números cefalométricos, tiene un ANV9, ¿no?, tiene un WITS de más 10, ¿no?, es una clase 2 bastante evidente, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, la pregunta sería, ¿a este niño lo tratamos o no? Entonces, vamos a ver los problemas, o sea, haciendo un resumen, un perfil convexo, tiene versión del labio inferior, incompetencia labial, músculo mentoniano hipertónico, tiene rosado en risa gingival de 2 milímetros, o variante de 9 milímetros, relación molar, escalón distal y relación carina clase 2, clase 2 esquelética, incisivos, superiores, eh, inclinados, perdón, está mal acá, es proclinados, y los inferiores están, un poco se va a estibular, overbite, overbite de 0% y higiene regular, ¿no? Entonces, acá tenemos al niño, y este, en la pregunta nuevamente, ¿no?, dice la ciencia, la ciencia nos dice, bueno, esperemos, ¿no?, esperemos a que se inicia la pubertad y vamos a tener un tratamiento un poco más, este, provechoso del niño, ¿no?, pero miren ustedes esa, esa oclusión, ¿no?, miren ustedes ese overjet, la madre nos cuenta que el niño tenía algunos problemas en el colegio, ¿no?, entonces, ¿por qué no tratarlo, no?, ¿por qué no hace, no, no hace generar una mejora en este niño? Entonces, el objetivo de tratamiento, primero era balancear el perfil, conseguir competencia labial, obtener overjet correcto, obtener relación molar y canina clase 1, mejorar la relación esquelética, obtener overjet correcto y mejorar la higiene. Entonces, las opciones, uno, como les digo, es no tratamiento, ¿no?, si damos la ciencia, digamos, esperemos hasta la intuición mixta o permanente temprano. Otro, usar aparatos funcionales y todas las formas de poder generar cambios en este niño, ¿no?, una placa de acrílico con fuerza estroral, trainer, tenía un poco de solución digital, podríamos tratar de buscar una solución a eso, pero era muy leve también, ¿no?, o sea, no era tan severa. Lo que hicimos con este paciente es usamos una terapia de TwinBlock, bloque gemelos, ya tenemos fotos al final del tratamiento, ¿no? Miren ustedes, yo quiero enseñarles la relación canina del paciente, era clase 2, ahora es clase 1, relación canina del paciente, del lado izquierdo es clase 1 también, relación molar es escalón mesial ahora, era distal, relación molar permanente, que ya estamos con las molares permanentes, es clase 1, ¿no?, el arco muy bien formado, hay espacio, el perfil ha mejorado bastante, vamos a ver fotos comparativas después, al inicio, ¿no?, vamos a ver las radiografías finales, estamos en la panorámica primero, está todo en su lugar, la radiografía cefalométrica, supuesto que el TwinBlock y cualquier aparato ortopédico te generan un poco de inclinación de incisivos inferiores, y eso pasó con este niño, pero tampoco es tan severo, y vemos la diferencia, ¿no? Tienes ahora 80 grados de SNB, el WITS que era más 10, ahora es más 1, entonces ha habido un cambio, ¿sí? Había un cambio bastante significativo en este niño, ¿no?, y este, y por supuesto que ha sido bien útil el tratamiento temprano de ortodoncia en este paciente, ¿no? Nuevamente tenemos las fotos del antes y el después, la radiografía del antes y el después, ¿no?, y este, y la comparación, ¿no? Pasamos de 9 grados de ANB a 6 grados, si pasamos de WITS de más 10 a más 1, lo que nos interesa es la relación esquelética antero-posterior. Y el antes y el después, miren la diferencia en el perfil del paciente, entonces, este, sí, es un tratamiento exitoso, es un niño antes de los 6 años, antes de la pubertad, y, este, tiene éxito, y sobre todo, hemos conseguido que este niño tenga una oclusión que va a hacer que el niño tenga una, un incremento en su autoestima, que creo que es la parte más importante de este caso, ¿no? ¿No? Entonces, este, cuando hablamos de maloclusión, este, clase 2, sabemos que es efectivo el tratamiento temprano, sí, y lo han visto en este caso, ¿qué modalidad es la más efectiva? Hay varias, ¿no?, y podemos enumerar una serie de aparatos que podrían haber sido usados en este niño. ¿Es estable el tratamiento? Sí, es estable, y este niño es un niño tratado hace no mucho tiempo, diría unos 4 o 5 años, y hasta ahora se mantiene con ese tipo de oclusión, y no sería mejor esperar y hacer tratamiento de intención permanente joven, ¿no? Este, y, claro, si es que coincide con la pubertad, puede ser, pero en otros casos tal vez sea mejor hacerlo temprano, ¿no? Vamos a ver, este, eso, ¿no?, ¿qué hacer un tratamiento temprano de ortodoncias? ¿Por qué no? Bueno, la efectividad es uno de ellos, y por supuesto lo vemos en este paciente, pero hay otras más, ¿no? Hay otras más como, por ejemplo, la autoestima, la estética, este, hemos visto el menor riesgo de traumatismos, la cooperación del paciente, este, el costo, o sea, hay una serie de factores que finalmente, este, nos pueden llevar a la toma de decisiones, y, este, hacer un tratamiento temprano de ortodoncias, como se ha hecho en este niño, inclusive antes de lo que indica la ciencia, ¿no? Entonces, si vemos nuevamente el tratamiento temprano de maloclusiones, según la ciencia, lo ideal es en este momento, ¿no? Dentición mixta tardía, dentición permanente, coincide justo con ese pico de crecimiento de la adolescencia, pero, este, antes de eso pueden hacer, haber muchas razones para tratarlos, ¿no? Casos muy severos, claro, si los tratas temprano, vas a tener un caso como que con menos dificultad cuando llegue a la dentición permanente joven, este, autoestima también, por supuesto, y lo hemos visto, y, este, y, por supuesto, lo que, lo que también se descubrió, o, este, se determinó según los estudios, es que también disminuye el riesgo traumático. Niños como estos, que están en dentición mixta, que todavía no llegan al pico de crecimiento, podría ser, por supuesto, una opción, tratarlos temprano para poder, este, llegar a tener una oclusión, eh, eh, corregida, pero además de eso, mejorar otros temas que tienen que ver más con el, este, la, la parte psíquica en el niño. Muy bien, vamos a ver, entonces, eh, la otra pregunta es si es suficiente una primera fase de tratamiento temprano, eh, de ortodoncia, ¿no? Cada, este, es muy interesante porque hay un estudio que se hizo hace algunos años, se publicó, en realidad es un estudio que se publicaron dos papers, ¿no? Uno de ellos fue, este, eh, esto fue hecho en la ciudad de Seattle, en una clínica de bajos recursos, y la idea era, eh, la siguiente, ¿no? tengo niños de entre 6, 7, 8 años, que vienen y que presentan ciertos tipos de maloclusiones. ¿Qué pasa si yo solamente hago en esos niños un tratamiento temprano de ortodoncia? ¿Qué pasa con la severidad del tratamiento, de la maloclusión, ¿no? O la dificultad del tratamiento, eso disminuye cuando hago el tratamiento temprano de ortodoncia, ¿qué encontraron? O sea, lo que hicieron fue ortodoncia interceptiva y luego observación. Encontraron una reducción significativa en la severidad de la maloclusión, medida por el disepar, ¿no? Si uno hace un tratamiento temprano de ortodoncia, hay una reducción de la severidad, lo que nos lleva a, este, tener, primero, este, un caso que va a ser mucho más fácil en la segunda fase, y segundo, en muchos de estos casos, este, para el niño y para la familia, fue más que suficiente, ¿no? Y este, y este, y como son niños de bajos recursos, un tratamiento de primera fase, que es menos costoso, que es menos carga económica para el paciente, le resultaba ser de un incremento inmenso, ¿no? En factores psíquicos en el niño y en la severidad de la maloclusión. ¿Qué es lo que hice en las conclusiones de este primer estudio? Que la reducción de la severidad de las maloclusiones al hacer un tratamiento en primera fase fue de tal magnitud que la segunda fase de tratamiento se volvió electiva. O sea, un tratamiento con, ¿no? De repente un poquito de clase 2, de repente, ¿no? Algún diente ligeramente mal alineado, era electiva. Hubo una segunda, un segundo, este, que fue publicado, donde ahora se comparó esta primera parte con pacientes que recibieron un tratamiento ya en una segunda fase. Que no recibieron un tratamiento temprano, sino fueron pacientes que tuvieron un tratamiento ya completo, ¿no? El grupo 1 fue el que hemos visto, ortodoncia interceptiva, luego observación. El grupo 2 fue observación en la medición mixta y el tratamiento de ortodoncia integral en medición permanente temprana. Encontraron, sí, había algunas diferencias y lo importante es que la severidad de la maloclusión se mejoró en ambos casos. Por supuesto, más en el tratamiento integral, pero también mejoró significativamente en el tratamiento en primera fase, ¿no? Y esto acá vemos lo que generó el tratamiento en la segunda fase sea menos difícil. Había mucho menos casos con mayor dificultad. Es que nos dicen las conclusiones de este segundo estudio. Dice que en promedio el tratamiento temprano de ortodoncia, o el tratamiento de ortodoncia interceptivo, es efectivo en reducir las maloclusiones en pacientes de bajos recursos, Medicaid, ¿no? Que es las pacientes que reciben ayuda del Estado, ¿no? Pero menos que el tratamiento de ortodoncia integral, ¿ok? Entonces, claro, yo diría, por supuesto, es efectivo en reducir las maloclusiones en cualquier paciente, ¿no? Pero este estudio fue hecho principalmente en pacientes de bajos recursos. Entonces, muchas veces un tratamiento temprano de ortodoncia en pacientes de bajos recursos puede ser más que suficiente y podemos dar al niño una vida espectacular, ¿no? Ya cuando va a crecer. Bien, bueno, esta es una foto, pues, en los tiempos del COVID, ¿no? En la China, niños con su mascarilla, y eso nos va a pasar a nosotros durante los próximos meses, o años, tal vez, ¿no? Este, utilizar la mascarilla para cualquier actividad. Operación. La pregunta es, ¿quién es más cooperador? ¿El niño de 7 a 9 años o el niño de 11 a 13 años, ¿no? Y acá hay estudios que han tratado de ver ese tema también. Lo que encontraron fue dos cosas. Uno, que los más pequeños son más cooperadores, y que las niñas son más cooperadoras que los niños en el tratamiento de ortodoncia. Entonces, nuevamente, ¿no? Nos lleva a que es una ventaja bien grande comenzar temprano con el paciente porque vamos a encontrar niños más cooperadores. ¿No? Muy bien. Y acá tenemos estudios que han tratado de ver eso, justo la herencia, el tratamiento, ¿no? Este, por ejemplo, este, eh, darles una explicación previa, eh, que ellos vean el resultado del tratamiento, que el tratamiento sea de tiempo muy corto, que ayudan a mejorar la cooperación en el niño. Entonces, también, otra gran ventaja, ¿no? Comentar temprano con niños son pequeños. No olviden lavarse las manos siempre, ¿no? Este, y bueno, y de los problemas hay una cantidad de problemas, ¿no? Que pueden ser corregidos tempranamente. Este, tal vez lo principal es estos niños que vienen con los dientes, pues, mal alineados, y que, por supuesto, no van a generar una, una, este, una preocupación en ellos y su relación con los demás. Entonces, este, un paciente que tiene una, un problema de espacio, va a requerir tratamiento, y algunas consideraciones en el tratamiento son características faciales, el tipo de maloclusión, tanto antero-posterior, transversal y vertical, la magnitud de la falta de espacio, el grado de apiñamiento dentario, qué piezas están mal alineadas, cómo es la motivación y cooperación de pacientes y padres, sobre todo, ¿no? Los padres son los que llevan al niño al tratamiento y los que están con ellos todo el tiempo, y los que son los que van a motivarlos para que tengan una, este, una, eh, mejor, este, cooperación, ¿no? Y la higiene, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer un caso de un paciente para que ilustrarles, qué son las, las formas de poder manejar esto, ¿no? Una niña que viene a la consulta, que tiene una mordida cruzada, este, de dos dientes, dos dientes con una forma particular, como, este, eh, parecen, eh, screwdriver, le llaman a los americanos, que es como este desentornillador, y tienen ahí también, este, una mordida profunda, una mordida cruzada del lado derecho, ¿no? Este, y un arco muy estrecho, ¿no? Y miren los dientes cómo están, entonces, este, eh, por supuesto que una de las primeras cosas que hay que ver cuando uno tiene un paciente que tiene este tipo de características es el espacio, ¿no? Miren el espacio para saber si realmente los dientes van a encajar ahí. Abajo parece que está bastante aceptable, ¿no? Este, aquí tenemos la foto, la radiografía cefalométrica, es clase 1, este, la paciente, y la panorámica. Una de las cosas que se hace en pacientes como este es primero, o sea, a simple vista es un paciente que tiene un arco estrecho, pero hay que medirlo, ¿no? Y este, al medir el, el, este, el arco, el ancho intermolar, ella presenta 29.8 milímetros. Luego si vamos a la tabla de Magnamara, que nos indica, este, en qué grupo está este paciente, vemos que es una paciente de 7 años, y está en el grupo de los niños, que tienen un ancho, un arco angosto. Entonces, esa niña, por ejemplo, se podría beneficiar con una expansión, ¿no? Para hacer un arco más ancho, y luego tener mucho más facilidad de poder alinear esos dientes de adelante. Entonces, vemos el alito de problemas, tiene un perfil convexo, tiene una ligera desviación del mentón a la derecha, sorrisa de enjiva leve, un ligero apiñamiento, etario superior, mordida cruzada anterior de dos dientes, los laterales, mordida cruzada posterior derecha, arco superior estrecho, línea inferior desviada de la derecha, dos milímetros, y eso básicamente es porque cuando, como el arco superior es estrecho, cuando el paciente cierra, ¿no? Hay un contacto prematuro y desvía hacia un lado. Y, este, la mordida profunda y la forma dentaria típica, ¿no? Entonces, vamos a ver acá los objetivos de tratamiento en primera fase, y queremos corregir la mordida cruzada anterior y posterior, alinear las líneas medias, que va a ser como consecuencia de corregir ese arco estrecho, queremos generar espacios para el correcto alineamiento de los dientes, ensanchar el arco superior, que está corto, alinear los dientes, mejorar el lower bite, y forma dentaria típica, este, tal vez, ya hay un futuro, ¿no? La expansión se hace con HIRAX, el aparato fijo 2x4, y una placa de levantamiento de mordida inferior, que es la única, la, la, la forma más fácil, ¿no? de poder, eh, eh, corregir esto, ¿no? A veces uno cuando pone cuatro brackets adelante y tienes mordida cruzada anterior, si no levantas la mordida va a ser bien difícil poder corregir eso, ¿no? Entonces, mejor es levantar la mordida, ¿no? Entonces, el problema es que se va a corregir con esto, se va a corregir la ligera desviación del mentón a la derecha, ¿no? Al, al hacer la expansión, el ligero empiñamiento también, la mordida cruzada, la mordida cruzada tanto anterior como posterior, y la línea media desviada hacia un lado, ¿no? Entonces acá tenemos a la paciente al final, ¿no? Dientes mejor alineados, este, y vamos a ver el arco, ¿no? Miren, el arco está bien bonito, está con un ancho mucho más adecuado, y este, acá tiene su jolet, su placa jolet al final, y vean ustedes cómo la paciente pasó de 28 milímetros a 34 milímetros después de la expansión, entonces eso lo pone, el grupo angosto ha pasado a un medio entre el grupo neutro y el grupo ancho, entonces eso nos permite poder alinear los dientes, entonces es muy importante, ¿no? Claro, hemos hablado primero de estética, pero, este, para luego tratar al paciente, mejorar esa estética anterior, hay que ver los espacios, que es lo más importante, ¿no? y si no hay espacio, buscar formas de poder acomodarlos, y una forma como se hizo en este paciente es hacer la expansión, claro, todo coincide en este paciente, ¿no? Mordida cruzada posterior, arco estrecho, se hace la expansión, crea el espacio, y alineo los dientes. Muy bien, acá tenemos el antes, si miren la diferencia, y por supuesto, la niña está maravillada con este resultado. Muy bien, entonces, en ortodoncia, sabemos que muchos caminos conducen a Roma, les he presentado un par de casos, con tratamientos diferentes, pero, este, estos casos probablemente también podrían haber tenido éxito con otros tipos de tratamiento, ¿no? Entonces, no hay un sola, una sola forma de tratar a los pacientes, por eso les digo acá, que en ortodoncia, muchos caminos conducen a Roma, ¿no? Y, este, y aquí, eh, eh, uno de los últimos temas es el tema de la autoestima, y también hay estudios, ¿no?, que han demostrado cómo la autoestima, este, va a mejorar, este, en los pacientes que van a recibir tratamiento temprano de ortodoncia. Miren, la autoestima mejora desde el momento que el niño sabe que va a tener tratamiento temprano de ortodoncia. Un niño que tiene los dientes, pues, salidos, ¿no? Y la mamá le dice, vamos al ortodoncista para que te dé una evaluación. Lo ve, y este, y desde ese momento el niño ya, este, tiene una mejora en la autoestima, y esto fue demostrado por este estudio, donde se ve que el, los pacientes que recibirán una primera fase, la autoestima aumenta significativamente, ¿no? Por supuesto, una vez que se hace el tratamiento de ortodoncia, este, el, la autoestima aumenta más todavía, ¿no? Entonces, este primer estudio demuestra que los, que los niños que recibirán tratamiento de ortodoncia en primera fase, tienen una alta autoestima, autoestima e imagen corporal, y esperan que el tratamiento de ortodoncia mejorara sus vidas. Y entonces, los niños pequeños son buenos candidatos para una primera fase de ortodoncia, sobre todo los que tienen problemas evidentes, ¿no? Y este, y acá hay un estudio que demuestra, pues, cómo, la diferencia entre el tratamiento y post tratamiento, cómo en el post tratamiento, después de haber hecho el, el, la corrección del problema, la autoestima también aumenta significativamente. Entonces, en resumen, de esta parte sería, el niño dice, sé que mi diente se va a arreglar, por supuesto que aumenta mi autoestima, ¿no? Ya me van a arreglar, ya me van a mejorar. Y este, y mis dientes se arreglaron, este, también aumenta la autoestima mucho más, ¿no? Es como cuando uno tiene un problema y alguien viene y les dice, ¿por qué no haces esto? Esto de repente te va a mejorar el problema. Entonces uno como que se siente mejor, ¿no? Alguien me da una posible solución y, y este, y yo tengo fe, ¿no? Que esto va a mejorar. Muy bien. Aparatos hay muchos. No, aparatos de ortodoncia tenemos acá, este, entre expansores, aparatos ortopédicos, aparatos fijos, este, qué sé yo, ¿no? Este, máscara de protracción, facial, ¿no? Y este, y uno cuando ve un paciente que tiene un problema de maloclusión, uno, este, claro, por supuesto que se pone a pensar desde el principio, qué cosas voy a hacer con el paciente, qué tipo de terapia, cómo voy a mover los dientes, cómo voy a mover los maxilares. Seguramente en esta época de cuarentena, hemos visto un montón de webinars donde nos han explicado todas las técnicas posibles para poner los dientes de los niños, ¿ya? Claro, importante, por supuesto, tener conocimiento. Pero, ojo con eso, un niño es un ser humano, emociones, ¿no? Entonces, es muy importante que uno primero vea al niño como un ser humano, antes de verlo como un aparato, como un tratamiento de ortodoncia. Entonces, por supuesto que hay que conocer al niño, hay que evaluar su estado psíquico, hablar con los padres, ver si está preparado para el tratamiento, ¿no? Porque muchos niños finalmente la pasan miserablemente, ¿no? En el tratamiento de ortodoncia, porque usamos técnicas, ¿no? Que son a veces muy sofisticadas y muy complicadas para ellos, y finalmente como que eso tiene un impacto bien grande en los niños. Entonces, yo les aconsejo, yo como les digo, soy odontopediatra y soy ortodoncista, pero una cosa muy importante es ver el límite al que puede llegar cada niño en el tratamiento que vamos a hacer en ellos, ¿no? Y en todo caso, hay una regla bien simple, ¿no? Siempre busquen la forma más sencilla de hacer cosas efectivas, ¿no? Y no se complique mucho la vida, porque a veces, claro, uno puede finalmente sacar pecho, ¿no? De un tratamiento muy bien hecho, pero eso consta de un efecto, un impacto muy grande en el niño. Muy bien. Entonces acá, yo creo que un poco con la línea de Colgate, ¿no? Que siempre habla de sonrisas brillantes, futuros brillantes, ¿no? Y esa es la forma de que nosotros tenemos que manejar a los pacientes, ¿no? Siempre pensando en tener una sonrisa brillante, manejado también profesionalmente de una manera brillante, ¿no? Siendo muy inteligentes en la manera como vamos a manejar a los niños, y eso va a generar un futuro brillante en los niños, y no solamente en su mordida, en su sonrisa, sino también en él mismo, en su autoestima, en su personalidad y otros aspectos que son importantes. Muy bien. Finalmente, los mensajes para llevar a casa de esta charla, lo primero es, acuérdense que la boca y los dientes son uno de los principales blancos del bullying, el principal diría yo, ¿no? Según los estudios. Lo segundo, es que los niños perciben la estética de los dientes desde muy pequeños, ¿no? Desde tan pequeños como dos o tres años. El otro es que el factor biológico no es el único de cuenta para el tratamiento temprano de ortodoncia. Acuérdense que hay el factor autoestima, que hay el factor estético, cooperación, etcétera, que también tiene que ver con la toma de decisiones del tratamiento temprano de ortodoncia. Lo otro es que en un porcentaje importante de pacientes, un tratamiento de primera fase podría ser más que suficiente desde el punto de vista estético. Y eso piénsenlo muy bien, porque, por ejemplo, puede ser una buena política de salud pública, un tratamiento simple, de primera fase, que puede generar un impacto muy grande en muchos niños que no tienen tantos recursos para poder hacer el tratamiento completo. La cooperación es más alta en niños pequeños, y eso es una gran ventaja para nosotros que vamos a atender niños pequeños, pero tampoco abusen de eso. La cooperación es alta, pero tampoco podemos nosotros hacer tratamientos muy complejos que pueden finalmente tener un impacto en la parte psicológica del niño. Lo sexto es el manejo de espacios en primera fase, requiere de una evaluación integral del paciente, lo hemos visto, y hay formas de poder manejar, pero básico, básico, yo diría el espacio, como uno de los requisitos para que puedas alinear los dientes anteriores superiores. Y finalmente la autoestima, que mejora desde el momento que el niño ya sabe que va a tener tratamiento temprano de ortodoncia, y por supuesto se le da más con el tratamiento temprano de ortodoncia. Muy bien, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Espero que haya sido de utilidad esta charla, que es un poco no tan convencional como otras que solamente son técnicas. Quería hablarles un poco sobre el niño como ser humano en el tratamiento temprano de ortodoncia. Y el mensaje final que les daría es, vean siempre a sus pacientes como un ser humano, y van a ver el éxito que van a tener en el tratamiento de sus pacientes. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Tenemos algunas preguntas del público. Vamos con la primera. ¿Cómo se aplicarían esos estudios de bullying y percepción de estética en nuestra población local? Este, bueno, es bien simple, ¿no? El estudio de bullying es un estudio de cuestionarios, cuestionarios donde se aplicaron a niños entre, bueno, las edades que me parece que son 9 a 12 años, y esos cuestionarios están dentro del artículo, o sea, se podría hacer la traducción del artículo, del cuestionario, luego hacer una adaptación al medio local, y por supuesto me parece a mí un tema bien interesante, ¿no? Ver qué tanto el bullying puede tener un impacto en el niño peruano, y qué cosa es lo que más, qué factor es el que más se afecta, ¿no? Ya has visto que en los jordanos son los dientes. Yo creo que también en Perú sería lo mismo, ¿no? Y lo mismo para estética, ¿no? Estética también, la percepción de estética, ¿no? Estudios tan simples como decirle a los niños, dibújame una persona bonita y una persona fea, ¿no? Y a ver qué cosa es lo que ponen ellos en los dientes, ¿no? Y también podría ser interesante para saber cuál es la percepción de los niños acerca de la estética. Perfecto. Hay una pregunta para el caso del niño de 5 años, con maloclusión clase 2. Y la pregunta es, ¿por qué eligió Twinblock como aparatología para este caso? Es una buena pregunta porque, justo lo que dije al final, en ortodoxia muchos caminos conducen a Roma, ¿no? En el caso de los departamentos ortopédicos, si uno compara Bionator, Twinblock, Frankel, etcétera, tal vez haya una similitud, ¿no? En el resultado entre estos tipos de aparatos, ¿no? Los efectos son bien parecidos, son una combinación de efectos dentarios, esqueléticos, y además en la articulación temporomandibular, ¿no? Todos ellos producen inclinación de incisivos inferiores. Entonces, los efectos de los aparatos no son tan diferentes. Entonces, lo que yo les aconsejo es que si ustedes van a tratar una clase 2, busquen un aparato, aprendan bien del aparato, te hagan experiencia con el aparato y quédense con ese aparato. No tienen por qué estar cambiando de uno a otro, ¿no? Y para mí el Twinblock lo uso hace mucho tiempo y tengo muy buenos resultados. Entonces, ya, ese es mi aparato ortopédico por excelencia. Perfecto, doctor. Estuvo súper claro. Tenemos tres preguntas más. Vamos a hacer un poco breves para poder responderlas. ¿Podría haber alguna residiva después del uso del Twinblock? Sí. Mira, cuando hay estudios, ha habido estudios sobre Twinblock, hay un pequeño porcentaje que sí podría haber un aumento en el ANV o en el WITS. En mi experiencia, es muy poco, ¿no? Una vez que uno trata a un paciente clase 2, es bien difícil que la clase 2 regrese y se regrese, es bien pequeño, ¿no? Entonces, si tratas al paciente temprano, tienes todavía una segunda oportunidad para poder hacer el poco que te queda por corregir en esa segunda fase. A diferencia de clase 3, clase 3 sí es una maloclusión con alta residiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento dura más tiempo. Entonces, en mi experiencia, la residiva es muy pequeña. Perfecto. La cuarta pregunta es, ¿qué tipo de expansor utilizó en ese paciente? ¿Qué consecuencias tuvo para eso? Sí, fue el HIRAX, ¿no? Que también es un aparato que utilizó mucho, que también, bueno, por supuesto era un paciente con marco estrecho y necesitábamos una expansión del tipo esquelética. Entonces, se usó el inyuntor, es un aparato que es bastante fácil de utilizar, hay otros aparatos también, pero finalmente el tipo de aparato depende mucho, por supuesto, del efecto, si es un efecto dentario esquelético, dependen muchos factores, ¿no? Y uno de ellos es la edad. Entonces, cuanto más temprano uses lo que uses, siempre va a haber un efecto esquelético. Y cuando más tarde, ¿no? Digamos, una persona de 13, 14, 15, 16 años, ya el efecto va a ser más dentario, ¿no? Pero este caso fue en particular, o sea, todo apuntaba a usar un disyuntor, un aparato tipo HIRAX. Y la última pregunta, el resto de preguntas serán respondidas vía correo electrónico, porque nos han llegado muchísimas preguntas y el tiempo nos está ganando. La última pregunta es, ¿qué consideraciones tiene que tener el especialista para hacer una expansión mandibular? Expansión mandibular. Mira, lo que pasa es que la mandíbula tiene la sutura, la sínfisis, que se cierra muy temprano, ¿no? Entonces, cuando uno hace un procedimiento en la mandíbula, por ejemplo, utilizar una placa de Schwartz, utilizar un arco lingual, lo que vas a hacer principalmente es un efecto dentario, vas a generar un cambio en la inclinación de las molares, ¿no? El efecto esquelético ya es bastante pequeño, ¿no? Cuando, digamos, estos niños de 6, 7, 8 años, ya no se puede hacer una expansión mandibular esquelética, y lo que hace simplemente es una inclinación de dientes que hace una expansión dentaria principalmente, ¿no? Aparte de Schwartz, el arco lingual funciona muy bien para eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo con nosotros en este webinar. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hemos tenido una gran cantidad de espectadores. Realmente superamos lo que habíamos previsto. Y los esperamos en nuestro siguiente seminario. Ya estamos recibiendo correos acerca del siguiente seminario, ahora en junio. Y muchas gracias. Muchas gracias de parte de Colgate Palmolive Perú, Colgate Palmolive Andina. Estamos conversando. Gracias, Alfredo. Gracias, Colgate. Gracias a todos.